Bienvenidos a Minutin, esta vez hablaremos sobre Nikki McCliff, cantautora ecuatoriana que estrenó recientemente la canción titulada Tuya Soy, que será con la que abrirá el concierto del canadiense Justin Bieber en su próxima presentación este 31 de octubre en la ciudad de Quito. La artista se mostró contenta ya que superó los 10.000 seguidores en su cuenta de Twitter en la que escribió Rápidamente sus fans le escribieron mensajes de felicitaciones. Bueno, felicitamos a Nikki por su gran trabajo, esperemos verla pronto y nos cuente más de sus novedades. Ya saben, no olviden de suscribirse a este canal y seguirnos en las redes sociales como Minutin.com. Soy Luis Alberto, hasta la próxima.